Es una fuerte fuga de agua potable. El vital líquido fluye sin cesar por la ruptura de la cañería madre. Los habitantes trataron de arreglar el problema que está afectando a las viviendas. Llegó un vecino y me tocó la puerta y me dijo, mire don Julio, me dijo, fíjate el agua que nos está metiendo. Me dijo, bueno subí yo a la Santa Marta y dije, tal vez la válvula es la que está fallando, dije yo. Y dije, a ver, pero me di cuenta de que había un derrame de la tubería madre, que viene de la Santa Marta 2, que conecta con la comunidad labor 2, San Jacinto. Y entonces le metimos manos. El desperdicio de agua también afecta el parqueo del punto de la ruta 48, quienes temen por el hundimiento de la calle. Les hablamos a Anda y nos dijeron que nos pidieron la dirección y nos dijeron que la dirección y todo. Entonces nos dieron un código allí porque iban a pasarlos ellos allá y dieron que si iban a venir ahora en la tarde o iban a venir hasta mañana. Mientras tanto está desperdiciando el agua ahí. Y entonces la gente de allá abajo no tiene agua. Estas personas esperan de la pronta acción de personeros de la Autónoma y solucionar un problema que tiene sin agua a la comunidad. Hasta hoy. Gracias. 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 Gracias.